Una mujer se sienta en una silla. Mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, pertenezco a la comunidad Tres Zumbúes de La Matanza y trabajo de abogada. Hace un año aproximadamente recibí mi nombre indígena, que es Tañichuhay, que significa memoria que sana. Las historias que se escuchan en la comunidad, que uno atraviesa, que nuestros cuerpos atraviesan, hicieron que, en mi caso, por ejemplo, el ser abogada, ¿por qué? Porque poder tener una herramienta, o sea, poder acompañar estas situaciones. No uno puede acompañar de determinadas maneras, pero, en mi caso, esta herramienta jurídica que permita poder ir a un juzgado, poder acompañar, poder ver qué situación. Los pueblos indígenas vivimos en comunidad, en armonía. Lo más importante que tenemos es este núcleo, esta forma de sanar en conjunto, de sanar hermandad, ¿no? El chineo cada vez está adquiriendo más conocimiento, pero esto sucede en el territorio hace añares, ¿no? Esta situación en la cual criollos, es decir, personas ajenas a la comunidad, abusan sexualmente de las mujeres, de las niñeces indígenas, ¿no? Las mujeres indígenas estamos en un proceso de empoderamiento, ¿no? En el cual también viene acompañado de un florecer de las mujeres indígenas, que incluso está siendo cuestionado dentro de las comunidades, ¿no? Para la cosmovisión andina, la dualidad, el hombre y la mujer, era como uno de los principios. ¿La mujer realmente está en un plano de igualdad o está por debajo? En estas redes de mujeres indígenas, en estas redes de organizaciones indígenas, en estas redes de comunidades indígenas, es lo que nosotras intentamos este mundo sin violencia, en nuestro caso, nuestro territorio sin violencia. Es posible una vida sin violencia. Es posible un mundo sin violencia. Sobre Fondo Blanco, logo de Iniciativa Spotlight. Sobre Fondo Blanco, logo del Grupo de Referentes de la Sociedad Civil.